¡Suscríbete al canal! 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 El campeonato no se puede, no se lo va a decir igual. El mismo campeonato en la mayoría de los campeonatos en la ciudad. Y lo suspenden y entonces ahí paso de A a la primera. Y entonces aquí estoy pichado a la primera. Y esa cosa en el 72 por el equipo ciudadano. No, no, no. Eso era bueno, estaba dándole eso. Yo sé que tú me hablas, el menor del 23 es en México y en el 73. Ah, ¿cómo es el 71? 71, el último año es juvenil. Y suspende el campeonato. No, no, no. Bueno, aquí lo que, en ese tiempo vino Italia. El primer equipo italiano que vino, aquí al San Diego. Yo le piché. Ah. Le piché como el presidente. Le piché como el tercero. Después del año 72, cuando yo me iba a la Nación en ese uso. Cuando el equipo soldadero fue el primer campeonato. Participando yo en el año. Sí. En el 73. Pero no cambié a oro. Le va a tres años como una entidad de un uso y piché. Pasó a jugar a los fieles. En el 73. En el 73. Este año va todo. En el 99. Es cuando la gira con México. Y no se venía. Ah. Ah. Un poco verando para los inicios. Antes que te descarten a ti y para el aire. Tú no vayas a jugar pelota en el normal. No. Yo no voy a jugar pelota en los potreos. Sí, sí. Nadie te ha enseñado. A mí no. Gracias. No sé. No sé. El talento. La naturaleza. Eso mismo estábamos hablando. Ahora nosotros tuvimos un toque en Santa Clara y se lo llamó. Pedro Moret que fue el primer entrenador. Vamos a decir. Pedro Moret. Márquez. Pero bueno. Moret fue el que más ha trabajado. Y... Yo se lo digo. No sé. A ti nunca te... No sé. Nadie tuvo que enseñarte. No sé. Taléntico. No sé. Así te lo digo. A nadie. Te duele. Y cuando empezaste en el currín. ¿Por qué pichaste? ¿Por qué pichaste? No. ¿A la gente te gustaba pichar? No. ¿A la gente te gustaba pichar? No. ¿A la gente te cogía como pichar? No. Por la velocidad. El control que tenía. Sí. El tamaño. El tamaño. Yo tenía un control. Cuando aquello. La gente. Cuando yo ponía un trail cero. Le tiraba cú. Que. Tumba buena en el trail. Tumba por el lado. Por arriba. Entonces. Yo tenía una buena... Bueno. Buen tamaño. ¿Cuándo tomé? Ahora en estos momentos. En estos momentos no sé decir. No. ¿Cuándo tomé ahí? En estos momentos. Hace años ya. Ah. ¿Y tu peso? ¿Cuándo la última? ¿Cuándo es? Ah. 180. 185. Entonces ahí. Una cosa que me sucedieron fue. Me fui abandonando. Me fui abandonando. Me fui abandonando. Entonces. Bueno. Pues que tú fuiste un piche de tremendo resultado. En las cotidianas. En las cotidianas inferiores. En las cotidianas inferiores. En las cotidianas inferiores. Y bueno. Dálame del paso este. ¿Qué pasó tú como piche? ¿Qué pasó? No. Yo. Bueno. Yo piche. Me llevo un piche a dos años nacional. Ajá. A las de 72 y a las de 74. Ok. Lo que me acuerdo. Una cosa que bueno. Ya que la convidaban. En 72 y 74. Me llevaban como piche. Pero no piche. No me ponían. Es verdad. Que tú estuviste bien con tu frase. Sí, sí. Lo que yo fui ya después. De 100 años. Cuando están en las cenas unidades. ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? Un problema en el juego. Todavía lo tengo hinchado. Hace 70 años. Como hablamos nosotros. Sí, sí. Y entonces. ¿Pero jugó? ¿Un gusto de qué fue? Mucho piche. Mucho piche. Mucho piche. Yo piche cuando llegué. No había. No había. No había tratamiento de piche. Entonces. Los entrenadores. Por tener resultados. Ponían hoy por la mañana. Por la tarde. Ahí viene el problema del brazo. Y tuve que quedarme en los. En los files. Cuando jugaba refil. En el fil. Jugaba primero. ¿Y el producto del bateador que? Sí, sí. Eso sí. Yo siempre le pegaba bien. O sea, después. Llevo ese tiempo. Y seguí bateando y bateando. Me preocupaba más por el bateo. Sí, sí. Me hubo. ¿No fuiste ese gran? No, no, no. Pero en primera sí lo hice bastante bien. Creo que era de. Sí, sí. No, después. Si buscan los libros. Sí. A nueve. A ochenta y pico. ¿Eh? A ochenta y cinco. A ochenta y cinco. Ahora. ¿Cuántas de que no era. O sea. Lineras designado. O allá a los pichos. O sea. Que solamente había opción. Para batear de ocho. Jugadores. En el campo. Y todo. Se quedaba. No era. ¿Algo va a rebotear? Sí, sí. Un bateo, ¿no? Un bateo. Un bateo. Un bateo. Un bateo. Un bateo. Un bateo. ¿Quién te ha ido más en esos. En esos. El director. Entrenador. Así. Ah mira. Pedro. Pedro Pedro. Sí. Pero bueno. Fue como el primero que yo. Ya te dije. Me tenia anteriormente. Enrique Luzardo. Se enferma. Y me dijo que si yo estaba. Al pico. Me iba a estar de jugar. En el 99. ¿Cómo había jugado? No. Jugaba. En los placeres. Y siempre. No. Se escuchó nada más. No. Yo jugaba más. En la categoría esta jugaba la primera. Ah. Nada más. No. No. era cuarto, quinto barrio. Para ellos era cuarto, quinto, sexto. ¿Quién te dio a ti más en el bateo? No. ¿A parte de Moreno? No, sí, no, no sé. A mí me iba a pagar mis bateares. Un bateo en particular. Ah, Lázaro Pérez. El padecido. Trabajo que me cruce. Sí. En Nietzsche, que le decía en Nietzsche. Algo que me enseñaron. Sí, sí, sí. ¿Cuándo tú sentiste ya que había como un profesor se había hecho antes de que todos los profesores establecían tu anécdota o algún campeonato que hubo, un campeonato que hubo, un campeonato que hubiera contido, bueno, nadie veía para eso? Sí. 어... olo.... ¿Ustedes saben? ¿Nos hablan? ¿Ustedes saben? ¿Ustedes saben? ¿Ustedes saben sin hacerse cuando hay algo que me lo venden o me lo entregan o me lo mando? Sí. ¿Ustedes saben? No, oiga. Así que ya me ocurrió después y terminamos a pagarlo. ¿Ustedes saben alguien? ¿Cuándo tú te sentiste? Bueno, ya yo llegué, ¿para qué era un paquillado? No, cuando te vio, ¿no? En el 73. Ya se ha invertido con madera en el 99. El alumín después vino en el 77, que entonces, como decía, Héctor Rodríguez, Jorge Salamáñez, el designado hicieron para... Yo empecé hasta que en el 80, cuando batía 4 o 59. Pero bueno, en un mes que batía hasta el 75, hasta el 45, y sin tocar pelotas. ¿Y en el 40? En la actualidad batía hasta el 13-0 y 3-16. Así que los demás van, entonces, como tú tienes el matagul, como decimos, entonces tú lo sacas y después lo disparas para acá, para sin fútbol. También, también. ¿Seguro? Así que tengo todo solo desgrosado. ¿Tienes así la altura en particular de tu inicio o un poquito más en tu carrera, que tú quisieras enseñar aquí, o no? Por ejemplo, ¿a cómo fue cheque a ti que te era difícil en particular? Bueno, era difícil cuando aquello. Caspar Legón, Marcacet, O'Helio, Julio Romero. Pero bueno, ellos me sacaban a nada y yo también me defendí. O sea, ¿tú se llevabas mucho menos? Ah, Binén, Changamedel, Carromel. ¿Y a quién eres tú la votiabas mejor? ¿Y a Derecho? Mira, Derecho yo estaba bien a Binén. ¿Eh? Claro. Binén, y entonces, la verdad es que Santiago, que disfruto, Santiago, Changamedel, se le acerca a Macías. Y yo, la última vez que me enfrentamos, yo estuve ahí, y se le acerca a Macías y le dice, ya era acá, Macías. Ya no te sacaron a tu agilipo, yo decía, lo hace a tanto. Porque en acá, era dominador por el equipo. Sí, sí, no sé. Pero fíjate que yo me he quedado a su nombre, yo me he quedado mirándolo cada vez que le pichaba al equipo. Él le tiraba la tumba a los bateadores, nosotros le hacían suelos, y la bola con él, de la rotación que tenía, le daban a los tobillos. Fíjate que sí, era impresionante la curva esa. Pero sí tenía velocidad de la capital. Sí, 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 sí. El tiraba de control, porque él fue un piche que me abrió la tirada. Pero por la tenacidad que él tenía, y los deseos de llegar, él trabajaba mucho en el patio de su casa, con goma de, ¿no? Tirando pelota. Hoy en día, eso es lo de suerte a los muchachos. Fue un interés, en fin, que aquí hay muchachos que tienen calidad, para llegar a la pelona. ¿A qué pelotero tú mirabas más? O sea, antes de ir a la cera de Sonal, ¿tú recuerdas? Yo miraba Cueva, yo miraba a Monta Cueva, de la forma, la disciplina, de la forma del trabajo de él, como bateado. Y después entonces fui conociendo a Capiroga, a Marchetti, a Wilfredo, a Fernández. Y después hicimos Hernández, y después hicimos un equipo de la Comunidad de Japón, de Gochel, y unos cuantos de ellos, con Mova, con Chey, con Novo, después de haber hecho un mesa. Empezó con nosotros, empezó el equipo nacional en el 81, con Enno, con Lourdes. Sí, sí, que eran unos cuantos, pero bueno, cuando aquí yo, he organizado, el equipo como tal, en el Mundial del 80, en Japón. Sí, pero bueno, en Caraguay, eso fue a un toque, pero eso no es... en el evento internacional de dos maderas. Ah, bueno, en Menor del 23, sí, pero después de ya... Estaba en el Mundial del 70, de juvenil, en Menor del 23 a México, el topo de Nicaragua. ¿El topo de cuánto? ¿En el 74? En el 74. ¿Y fueron un duelo? No, fueron la gente, pero bueno, tuve la suerte, la desgracia de que me eliminaron. Después, ¿cuándo tuvo cuentas hacer para la selección? Yo fui en el 74, en el 71, en el 77. Sí, la serie de las ideas, ¿no? Jugamos contra Puerto Rico, ¿cuánto? Puerto Rico quien jugó, jugamos como 5 o 6, jugamos en distintas condiciones. ¿Ese año no saliste a ningún lugar? No, yo fue aquí, aquí yo fue aquí, en Cuba. En las cosas que yo tengo, bueno, pasados los años, eso es lo que me interesa se me interesa para incluir y todavía consideras que cuando el año 78 se te va a ir más fuera para los 70 ganas por un ejercicio. Sí, yo creo que sí. Pero bueno, ¿para qué vamos? No, para adelante, ¿no? ¿Qué tú creíste? Entonces, yo me mandé a buscar, Sergio me mandó a buscar, me mandó a buscar a la gente de la comisión. Y estuve entrenando en La Habana, pero no se me dio, entonces, con tristeza tuve que... ¿Qué le hicieron? No, a mí no me dijeron en sí, no me dijeron en sí, no me dijeron en sí. O sea, que hay veces que te dicen, hay veces que me... ellos te dicen no. Bueno, ¿Tú fuiste a esteramente y se va? Sí, sí, yo te va. No, no, no. Yo creo que casi. No sé, bueno, no sé de absoluto, casi. Casi siempre, pero era difícil que yo estuviera mal. Y otra vez de esa semana me cayó cuando yo voy a rematir y me dejo fuera de la selectiva. ¿Qué le hicieron? No, no sé. ¿Qué le hicieron? ¿Qué le hicieron? Me dejaron, no me dijeron nada. Entonces ahí empecé a, como decimos nosotros como a echar para atrás, a ver si yo me fui como 28, 29 años, la verdad. Me podría haber llegado muy vigilo. ¿Han sido morrano? Sí, ¿Han sido morrano? ¿Cómo te hubo? Sí, aquí, hablando así en plátano, aquí ha sido, han sido muy injusto conmigo. Lo mismo a nivel nacional que en la provincia. La verdad se le doy gracias a los bienes de ahí, que es el único que... ¿O no? Yo estuve en el primer año de mis hijos, estaba en el Socorro, y en el primer corte que hicieron en la preselección, me eliminaron otro momento. O los que eliminaron, o ayer, el primer entrenador de ese corte. El Socorro eche el Pedro Lucero, el primer, no sé, a eso se expone. No sé en la provincia, cómo se manejaban, cómo se manejaban, cómo se manejaban. Y hoy, gracias al compañero Ibai Alvaro, estoy aquí en la preselección, y luchando a ver si, si debutan en Serie Nacional o no. No sé, ven acá, Rubén, háblame del equipo Superhero, famoso, que era el ronudo, ¿verdad? Ahora ven acá, ¿cuál es el equipo? Tú lo ves a duro, los años. El equipo aquel, Superhero, era un equipo muy grande, como jugaba la gente, la gente jugaba con una mola, a la camiseta, a... no sé si en aquel tipo, o no, como esos tipos, camus, a la de desarrollo, que no se están... Pero cuando aquello me acordaba, Montello, que con yeso se quitaba el yeso, y le decía, pero dice, no, yo sigo para ir, y salían a jugar, y le daban de todo. Yo digo, muchachos, de la naturaleza, tienen de todo. Digo yo que eso, y no quieren jugar, no quieren de todo. No tienen motivación. Aquello era un viajecito, se cerraba, entonces eran, teníamos 100 o 80 gente, y la gente asumía el reto de un amor, y no sé, entonces tu lugar es malo, que tienes que tener cuidado, y llamar la atención, muchachos, entonces te ponen mal a cara. Cuando aquello era una familia, la gente se llevaba un bien, era un monche por aquí, cuando nos matíamos en el terreno, que eran dos horas y media, que nosotros siempre ahí, nunca que el equipo estaba perdido, no sé, no sé, no sé, no sé explicar de cómo, porque yo soy novato, en la preselección, entonces yo lo que hago, sentarme, fiarme, es muchachos que tienen calidad, que pueden llegar a la preselección, no estoy llorando en bateos, y es muchachos que tienen calidad, que pueden llegar ahí a la preselección, y no sé, porque no es un palante, para llegar ahí, pero lo máximo es representar, si no es en el grande, por lo menos en un equipo B, porque a mí, siempre me gusta, me gusta, ahora como entrenador, me gusta representar a Cuba, no sé, no sé, no sé, no quieren echar para la preselección, momento más feliz, concho, 459, cuando hice el equipo, el primer equipo grande, mundial de la pula, ¿qué hiciste ese año? tú siempre fuiste buen bateado, tremendo bateado, nadie había bateado, no 400, 459, sin tocar pelotas, ¿hiciste algo en particular? no, 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 lo mismo, no, lo mismo, no, yo estoy en la hora, como siempre, y no, lo único que era el dominio, pero bueno, pues el dominio es otro mundo, todos los que jugaran en aquel tiempo, sin tocar pelotas, y el año siguiente, igual, el siguiente batiendo 10 picos, no sé, sin tocar pelotas, no sé, es un arte que tenía, más naturaleza, no sé, bueno, yo era uno, yo cuando la pelota, se llama La Zona, yo era el Perón, no, 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 a mí no me gustaba, pero mucho, yo era que estuviera en La Zona, estuviese en La Zona, yo era el Perón, ¿te gustó 100 más años? el que no le daba, no, porque me había dicho, no, más de 10 años, te debo, más de 10 años, ¿verdad? Sí, la gente era, Juan Castro, que era Cuba, entonces fue, fue una mojita, ni yo, la gente, yo creo que no le daba, no, no vaya a ser, porque a veces me van a invitar a los veteranos, entonces, la gente que se acuerde, seguro que van a leer, o van a oír, entonces, para que no me la pierda, a ver, el medijón, es la que me hace daño, no. Bueno, sí, ninguna en particular, ¿de dónde te gustaba, o qué estadio te gustaba? Ah, me encantaba el latinoamericano, ¿qué chico? Casi todo es diferente, no sé, porque será, porque es el estadio más grande, porque, bueno, en aquel tiempo, los estadios se llenaban, la gente por la bulla, las griterías, y se metían por uno, y eso es lo que me encantaba, pero antes todos los estadios estaban, se llenaban, arrotados, un cuerpo, ¿no? no había que esperar un periodo más grande, no, no, ahora, no sé, no sé, no sé, no sé por qué será, será, el motivo de eso es que la gente no me cae el cuerpo, no es porque, este mismo estadio, el 5 de septiembre, ese partido, cuando nosotros jugábamos aquí, ¿es el primer estadio que juega? ¿llegó a ser el capítulo 2 de estadio? Si hay el hueso, si hay el hueso, no es que yo lo haya visto, no sé, como comentarios en el terreno, que no sé por qué, ¿el equipo te gusta jugar más? Sí, jugar contra, la gente de la capital, siempre, como es el equipo que siempre ha jugado, mejor a la defensa, siempre, jugar contra Chávez, jugar contra Luis, ustedes saben, contra Oliver, yo puedo más, a mí me gusta mucho más, todo el mundo, ¿sí? ¿Puedo más que le hacía daño a Muñoz? ¿Puedo ver? ¿A vos de la fe en particular? ¿Puedo ver? A ver que, nos acercábamos, siempre le daba un higuito, le daba algo, pero a Muñoz sí le cortaba, él le pichaba mucho, muy cómodo. ¿El equipo de su manera, los finales de arriba, en aquel tiempo la tenía? ¿Era la rivalidad con usted, pero no parácter de trabajar? Ah, no, el bateo de nosotros, de la fija y el picheo de, el final del río el final del río el 78 aquí aquí lo ganamos nosotros lo perdimos aquí lo perdimos entonces fuimos al final del río allá lo empató allá lo dejó contra Julio Romero y después fuimos al latino en silencio los tres horrones fueron de gente de la provincia de Cienfugo el primero lo dio Sisto el tercer C después yo por el centro del fin y Cheito decidió con contra Rubén por el del fin y bueno también Lázaro Cabrera empató un empate me han contado de que ustedes cuando vi un puche bueno un puche bueno un puche dominado a ver ya que ustedes se deciden o lo coge tú lo coge yo o lo coge tú ahora eso es así sobre todo lo que te dijeron es así sobre todo entre nosotros la cabas tú o sea la cabas tú o la cabas yo son gente chiquito con ñodos sin dedo y así mismo como tú si 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 A mí nunca me interesó. Primero a mi familia y después a los demás. ¿Cuál es el frontera del grupo? O sea, lo más complejo que tú consideres que eran de tu época. ¿Cuántos has podido meter? ¿Cuál es el frontera del grupo? ¿Cuál es el frontera del grupo? ¿Cuál es el frontera del grupo? ...de los equipos Cuba y que ahora toma su nuevo rol con aplomo, inteligencia, seguridad. A la línea por encima de la segunda, la bola va haciendo hasta fin central. Medellín allá en segundo abajo, va a seguir para tercera, Casanova. Tiene el tiro a segunda y llega Casanova hasta tercera. Hay que anotar error para el almirón central. Van Gogh. Víctor Meza, dada inmediatamente al colocarse en primera como corredor por Olivera. Muy oportuno de este cambio. Olivera es muy lento. Excelente bateador, gira en el 4-3, Olivera. Deja él ahora a Mesa como corredor en primera. Y en las piernas de Víctor Meza está la posibilidad del empate para el equipo cubano. Cuando viene Antonio Muñoz. ... ... ...